San Juan, capítulo 4, versículo 14 Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. San Juan, capítulo 4, versículo 14 Gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte, dale me gusta, deja tu comentario y compártelo, para más videos, Dios te bendiga. San Juan, capítulo 4, versículo 14